Bien, estamos de vuelta en nuestro bloque de entrevistas en Central Deportivo. Un momento de meternos al agua porque vamos a hablar de nado sincronizado. Están con nosotros Ana Lucía Espinosa y Cielo Omar Romero, exponentes de esta disciplina que va creciendo cada vez más en el Perú, pero que nos van a contar todo lo que falta por hacer y lo que van a hacer internacionalmente. Muy buenos días, chicas. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti. A ver, Ana Lucía, arrancamos contigo. Se viene el Open en Brasil, que ya han estado ustedes presentes el año pasado y que supone además el inicio de la temporada en esta disciplina para ustedes. Sí, estamos comenzando este año la temporada competitiva con esta competencia que en realidad fuimos por primera vez el año pasado y fue una experiencia muy buena. Competimos contra nadadoras que compiten en las Olimpiadas, que las podíamos reconocer de lo que habíamos visto en la tele de las Olimpiadas. Hemos competido contra Ucrania, contra Italia, contra Brasil, también contra Estados Unidos. Entonces en realidad nos pareció que fue una super experiencia. Entonces este año decidimos volver para poder aprovechar esta oportunidad. Qué importante, ¿no? Silomar, bienvenida. Competir contra todas estas deportistas que ustedes veían en los Juegos Olímpicos y demás supone sin duda una experiencia enriquecedora, importante. ¿Con qué te quedas? Y en el balance, ¿cómo crees tú que dejas el nombre del Perú en esta representación que tuvieron ahí en Brasil? Bueno, en ir a estas competencias en verdad aprendemos un montón porque es diferente ver a las nadadoras olímpicas en la televisión, a verlas en vivo. Aprendes un montón de cosas. Y bueno, esta vez que vamos a ir de nuevo, queremos dejar mejor el nombre del Perú, ¿no? Tenemos una mejor representación. Siempre vienen acá, pues, ¿no? Una serie de deportistas constantemente y de repente tienen a corta edad como ustedes la oportunidad, pues, de competir en competencias como estas donde compiten con los mejores del mundo, ¿no? Se dan cuenta de muchas cosas, como bien tú decías, aprenden, pero siempre terminan en la conclusión como que es otro mundo finalmente, ¿no? Como que hay tantas cosas por mejorar. ¿Qué es lo que te deja a ti esta experiencia en Brasil? Y lo que dices, caramba, esto tenemos que ponernos al día porque aquí estamos atrasados. Claro, yo creo que estas experiencias nos motivan mucho más para mejorar. No, aparte no solo te das cuenta que el trabajo en el agua es superior al nuestro, sino también desde el trabajo, desde que están en el hotel, desde cómo se comportan al momento del almuerzo, también cómo calientan, cómo están enfocadas en toda la competencia. Entonces, no solamente es como que el trabajo en el agua... O sea, la mente está 100% puesta en la competencia. Totalmente. Entonces, también aprendes de eso, ¿no? No solamente aprendes de cómo... de la técnica que ellas tienen, la potencia que tienen en el agua, la agilidad, sino también aprendes cómo se comportan, la actitud que tienen frente a una competencia. Entonces, eso también es importante. Qué interesante, ¿no? A ver, con respecto un poco, pues, a lo que se viene para ustedes. Me hablabas de lo que va a pasar en Brasil, eso es a nivel internacional. Pero nacionalmente, me contaban ustedes, pues, que no hay una competencia organizada aquí, que es decir, la federación está haciendo grandes esfuerzos, ¿no?, para el entrenamiento de ustedes, para que vayan a competir internacionalmente. Pero aquí, de forma local, no hay absolutamente ningún tipo de competencia, de choque, medirse entre ustedes. ¿Cómo es un poco eso? En realidad, no tenemos competencias nacionales, porque hay muy pocos clubes, y hay muy pocos clubes que practiquen ese deporte a nivel competitivo, como que forman parte de la selección. Entonces, es un poco complicado para nosotras, porque no tenemos esa competencia nacional, donde, por ejemplo, podemos competir contra otras provincias, otros departamentos. Todos los fines de semana, claro, ¿no? Sí, ese es el problema, pero en realidad tenemos competencias internas, que son los selectivos, que son pequeños controles, que de todas maneras... ...de las mujeres a los representantes, ¿no?, los que van a representar a Perú. Pero no existen competencias nacionales, entonces, la federación está trabajando en eso, y esperamos a cada un par de años poder tenerlas. Pero, ¿y por qué no tanto? Porque yo veo que la gente hoy en día está siguiendo un poco más a ustedes, ¿no? Uno busca por internet y salen ya los resultados que han obtenido, y va generando esto un poco más de adeptos, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando, Cresto, un poquito para que se pueda completar esto de tener un campeonato interno y poder, qué sé yo, competir los fines de semana, ir a diversas partes del Perú? Bueno, ahorita ya hay varias niñas que están comenzando desde chiquitas. Ah, sí, sí. Entonces, estamos comenzando con, o sea, con las chiquititas. Y ya poco a poco, ya de acá a un año, dos años, ya van a tener el nivel como para poder competir. Entonces, eso es lo que se está iniciando. Ya hay varios clubes que están comenzando con academias de NAO. Excelente. Bien, cuéntanos un poco acerca de lo personal de ustedes, ¿no? Porque ustedes son jóvenes, ¿qué edad tienen? Yo tengo 20. Yo tengo 17. 17 años. Y esto lo piensan tomar, digamos, como actividad principal, lo piensan complementar. ¿Tú estás estudiando algo? Las dos estamos en la universidad. Ajá. Y estudio administración. Y ingeniería industrial. Estamos en diferentes universidades, pero en realidad siempre tratamos de que los horarios un poco que encajen para poder entrenar. Entonces, en realidad, siempre dando prioridad a las dos cosas, teniéndolos como cosas principales. Imagino que dar apoyo también para que ustedes puedan cumplir con sus entrenamientos. Sí, definitivamente la universidad nos permite faltar y recuperar esas prácticas o notas que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, en eso... Debe ser exigente, ¿no? Como es un día en la vida de ustedes, ¿no? Se levantan temprano a la universidad, entrenan por la mañana, me imagino. Estamos más o menos como a las seis y media de la mañana para ir a la universidad, estudiamos, después nos vamos de frente a la piscina y llegamos a la casa como a las diez, once de la noche. Entonces, en realidad, estamos todo el día en actividad porque nuestro deporte requiere muchas horas de entrenamiento. Actualmente estamos entrenando aproximadamente siete horas diarias. Entonces, no solamente es en el agua, sino también tenemos que hacer gimnasio. Eso, eso. Siete horas de entrenamiento me imagino que no está a las siete horas dentro del agua, ¿no? No, son como aproximadamente cuatro horas dentro del agua, pero requiere muchas actividades extras como gimnasio, lo que es pesas. También en el verano hemos estado haciendo gimnasia porque es un deporte que se complementa mucho con el nuestro. También tenemos que hacer... Claro, mucho estiramiento. Mucho estiramiento, mucha fuerza. La gente cree, pues, que es fácil estar en el agua. No, no es fácil. Es como si estuviera zambullendo, se buceando, ¿no? La gente... Requiere de un gran esfuerzo. La gente mira a nuestro deporte como el baile en el agua, pero al decir baile en el agua lo ven como algo... A pesar que bailar ya es un gran ejercicio y en el agua tres veces más. Es como si... Dicen que solamente movemos las manos y sonreímos y levantamos los pies, pero en realidad no tienen idea de lo que están hablando. No tienen idea de lo que están hablando. Bien, ¿qué es lo que viene además del Open en Brasil? ¿Cuál es, digamos, el itinerario para este año? Después de Brasil, en junio tenemos... No, fines de mayo tenemos el Open de Estados Unidos. Igual es la segunda vez que vamos a ir. O sea, el año pasado ya fuimos. Y después nos vamos a España, al campeonato de infantas, donde ya nos vamos a poder medir también con Europa y con Asia. Esa competencia es súper importante para nosotras porque en realidad siempre competimos en competencias acá en Sudamérica o a nivel de América que, por ejemplo, en Brasil hemos competido con países europeos, pero nunca hemos competido en una competencia netamente europea, ¿no? Es decir, es la primera vez que van a viajar a Europa a competir contra la otra parte del mundo, contra las que le faltan competir. La otra parte del mundo, donde tienen jueces mucho más calificados, entonces, de todas maneras es súper importante para nosotras. Jueces mucho más calificados. A ver, un poco para que la gente entienda, ¿no? Porque no saben bien cómo se evalúa el desempeño de ustedes en el agua, ¿no? Se toman en cuenta varios aspectos, me imagino, ¿no? Sí. Has hablado, pues, ¿no?, de bailar dentro del agua. Me imagino que hará una parte estética también, una parte técnica. Hay una parte artística y una parte técnica. O sea, los jueces se dividen en dos, en artística y en técnica. En realidad el deporte es, la calificación es subjetiva, porque no es como que ganaste o perdiste el primero o segundo puesto, sino cada juez pone un puntaje de acuerdo a su apreciación. Entonces, ¿por qué digo que los jueces de Europa son más calificados? Porque como hay más nadadoras, hay más clubes, hay más competencias y por ende estos jueces pueden calificar mucho más seguido, entonces les da más experiencia. Entonces, ¿tienen más experiencia? Definitivamente. Y están habituados, pues, a ponerle nota a la gente. Muy bien, chicas. Entonces, está claro cuál es su itinerario para el año. Les deseamos la mejor de las suertes. Espero que estén nuevamente por aquí para contarnos lo bien que les fue, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en España, por todas partes del mundo van a estar este año. Gracias. Gracias a ustedes por venir esta mañana. Bien, entonces fue Ana Lucía Espinosa y Cielomar Romero, nadadora sin... ¿Nado sincronizado? ¿Cómo es? ¿Nadadora sincronizada? No es. Nadadora sincronizada. Perfecto, que estuvieron con nosotros esta mañana en Central Deportiva. Hacemos la pausa y tras la misma Nicolás Fuchs nos cuenta desde México lo que fue el inicio en el rally mundial en la categoría WRC2. Pausa y volvemos. Nos vemos. ¡Gracias!